¡Suscríbete al canal! 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 Quizás ya no esté para ser el mejor top laner de Europa, pero en cuanto a hacer euro y explicar los matchups, es una barbaridad el cómo dice No, porque claro, te cuidas la E, entonces juegas con el spacing, luego cuando utiliza la E es cuando tú entras y ganas todos los traves porque Claro, tú te curas y no, de verdad os lo recomiendo a todo el mundo, ver el vídeo de por qué según él es matchup favorable para el Renekton Bueno, en general ha salido muchas veces también en Renekton contra el Jax, o sea, depende un poco yo creo de la preferencia del equipo O del top laner, en las predicciones de Mao, hemos ido todos con Finetwork Hoy y de momento no nos está yendo mal, bebé Teniendo en cuenta que el primer mapa de la eliminatoria lo ha ganado el equipo de Finetwork Hoy Y están 1-0 ahora mismo, si ganan este mapa, si ganan el siguiente enfrentamiento contra los chicos de Ukan Tokir, avanzarían a las semifinales Ukan Tokir por contra, busca poner la igualdad, busca poner el 1-1 y llevar la serie de cuartos de final al tercer y decisivo mapa Todo listo, nos vamos, bebé, a la grieta del invocador, Finetwork Hoy contra Ukan Tokir, segundo asalto del mejor de tres Segundo asalto del mejor de tres, veremos si cierra Hoy, pasa a Semes, si Ukan quiere alargarlo un poquito más Está la cosa entretenida, Champi, nivel 1 otra vez que no creo que tenga mucho Antes ha tenido, con Schoen era intentando invadir, perdiendo el flash, pero ahora mismo Sí que no creo que aparezca la acción tan pronto en la partida Los dos equipos además llevan combos que escalan muy bien Y antes hemos tenido bastante proactividad en early game, bebé Y nos hemos ido a la media hora Ahora que las composiciones no invitan tanto a ser proactivas Sino que deberían de estar un poco más chill No sé cuánto puede llegar a durar esta partida Vamos a ver cuánto dura la partida en este segundo mapa del mejor de tres Vaca con Tristana, cambiando un poco también el rollo que ha tenido con el Silas Porque con el Silas, lo hemos dicho, lo que más hemos destacado es Básicamente, lo support que ha sido con las ultis y tal Ahora va a tener un rol más carry con la Tristana Y con una tarilla para Coldo Que también cambia de rol completamente Porque ha pasado de tener un Jarvan En el que vas a buscar ser el engage principal Y ser un poco más apoyo para tus compañeros Es una tarilla que tiene que ser el carry Sí, la tarilla La tarilla yo creo que va a ser importante Además tienes también daño físico ahí en la calle central ¡Ojo! Sten que se calienta Destello por parte del support francés Rafita que hace lo propio Lo quema también Y el fantasmal de Jopa Así que en cuanto al intercambio de chifros de invocador Ha gastado a Marfino de Workoy Que ha querido buscar la sorpresa nivel 1 Ha intentado buscar la sorpresa Es raro, ¿no? Normalmente piensas que con el Alistar Va a esperar o va a jugar más pasivo Hasta que tenga más habilidades Pero no Sten que desde el minuto 1 Quiere jugarlo agresivo Sten que está rango 1 Si no me equivoco En la soloca europea A un nivel muy fuerte el francés Está o ha estado Pero sí que es verdad que Ha aprovechado el éxodo De jugadores a Corea Para climbear en el ladder Y tomar las posiciones Más llamativas, ¿no? También pensando De cara a una hipotética off-season ¿No? Donde por supuesto Es un gran escaparate bebé Y poner eso en el currículum Te da muchos puntos Canalif al gestello ahora Vamos a ver si puede iniciar Amenazaba con ello Pero no llega A gastar las habilidades No lo ve del todo claro Y retrocede el support francés Se agrupa con Yopa Que sigue empujando Leadas con los ricochets Soy de los que piensan Que es injusto en la vida Champi que alguien Sea bueno a un juego Le vaya bien Y encima sea guapo Es como que Te has pasado el juego Cuidado ahora con Sten Que a lo mejor Sí que se ha pasado de listo Porque no tiene el destello Y la primera sangre Y la gafada Que se le ha metido instantánea Primera sangre de dominos Que se lleva Rafita Primera sangre de dominos Para Ocam Toma ya Mafadón Primera sangre de dominos Para Ocam Lo decías tú Estén buenos Es que la anfadía Pero todo no le puede salir Ojo aquí el salto de vaca También sobre Hatrix Que recibía el castigo De la bomba de Tristana Mientras tanto Koldo amenazado Por tres jugadores De Ocam Tokia Que se van a quedar El cangrejo Por supuesto Obviamente Si van tres personas A por el cangrejo Pues Koldo lo respeta Se va Y se va hacia arriba A hacerse El otro cangrejo El del río superior Parece por cierto Hablando del machado Que estamos viendo De Jackson Que sí se lo había visto Porque ha hecho lo mismo Que hace Wipo en el vídeo Champi A nivel uno Estaquea la oleada Para que el Jax le puse O sea Se va a darse lo ha visto Y veremos si le puede salir Igual de bien Porque Koldo se está haciendo El cangrejo Y podría buscar el ganqueo Va a dar la vuelta larga Para evitar Que le puedan ver Con el war que ha colocado Y que han visto como lo hacían Y es que hemos dado repetición De la primera sangre de Dominos Porque Sten No tenía destello Hablábamos de esa agresividad Que ha buscado nivel uno Y eso se paga Y tanto El flashear de esa manera Bebé Luego lo puedes echar en falta Y se ha notado claramente En ese ganqueo Por parte de Shoner Ojo ahora también De nuevo El Phantasmall activado En esta ocasión Por parte de Rafita Que quiere clavar Un par de autoataques Más sobre Joppa Que se ha quedado muy debilitado De nuevo Ukan Tokiers Muy agresivo En cuanto al early game Y de nuevo SimiVac dominando La calle superior Ojo con esto Porque le ha pegado Un autoataque a la oleada Y de ahí que aproveche Papitero Para afafarse Y tratar de escapar Pero al final SimiVac salta Y se lleva la kill El destello Para sobrevivir A la torre bebé Solo kill En la calle superior 1-1 en el marcador Pues no se vea el vídeo De Whip Fui baiteado Primera sangre Para la top lane Bueno primera sangre No porque se la había llevado Rafita Pero primera kill Para Finetwork Hoy para el carril superior Para un SimiVac Que en la partida anterior Con la Gwen Ha ido volando Y que con esto en el Jax Consigue la solo kill Champi Y empieza a indicarnos Que no era casualidad Y que está a un nivel Altísimo Sí la verdad es que va volando SimiVac que está Prácticamente en su prime Al menos está haciendo una serie Para pensarlo Porque está siendo increíble Como está jugando No No va a poder Lo ha intentado Pero le estaba friseando En la cara Ahora el trade Que no le va a salir también Ha gastado de TP También lo ha hecho al Renekton Y le sigue ganando el trade Un poquito por ahora El cocodrilo Y es que Es un matcha en el que Los primeros minutos Los tiene que ganar el Renekton Si no los gana Champi Es una tragedia Sí Se va a quedar muy por detrás Ese Renekton Y más contra una composición Como la que tiene Finetwork Hoy con talilla Y doble tirador Ojo el gancho es bueno Llega el destello Avance retorcido También el puñetazo Flashea para escapar Vaca con el salto Le sale bien La jugada aquí Al midlaner portugués Que por un momento Se ha llevado el susto Pero la cadena de CC No ha sido suficiente Como para anclar A la Tristan al suelo No tienen tampoco Demasiado daño Al final son Nautilus Y Maokai Intentando reventarte No tienen ni un ítem De daño Ninguno de los dos Así que No ha dado Para poder acabar Con la vida del midlaner portugués De Finetwork Hoy Que escapaba Utilizando el destello También lo utilizaba el Maokai Así que en ese ámbito También podemos decir Que ha sido un uno por uno Farmeando la bolding Que esta Jopa Puseaba Rafita El primer dragón de la partida Que se lo va Cerukam Y es que parece Que es su lectura De cómo funciona el meta Porque ya lo han hecho antes También prácticamente En el mismo minuto O sea Lo tienen timeado Sí Lo tienen muy claro Los Dukan Tokir La verdad Tienen muy bien trabajado El early game Veremos si esta vez No la lían Como en el mapa anterior En esa jugada de Geraldo No sé yo No sé yo Si la van a liar igual Es raro Es raro Champi Porque si es lo que dices tú El early game Lo tienen trabajado Eso es obvio Pero el mid game Ahí es donde hay que mejorar Quizás Sí, el mid game Bueno Ha sido una mala decisión Realmente Que ya está condicionando Toda la partida Entonces Sí que es verdad Que a veces Esos errores Se pagan caros Y más cuando te enfrentas A un equipo Del nivel de Final Workoy Que era favorito Para Llevarse la serie Antes del comienzo Del día de hoy Y de momento Pues es que la lidera Por 1-0 Lidera Tranquilo Ventaja mínima De oro Para Ucam En la mid lane Tres mínimos de ventaja Que tiene Vaca En la jungla Pues más de lo mismo Ahora le están quitando Los piecuchillos El problema Y es que en general El farmeo está muy igualado En todas las líneas Solo marca la diferencia Esa kill Y esas pequeñas plaquitas Que se habían podido llevar En alguno de los carriles Otra vez un early game Es idéntico Básicamente Casi De que el anterior Chapi Sí Prácticamente idéntico El early game Respecto al mapa de antes Es verdad que ahora Creo que Final Workoy Está un poco mejor Posicionado Que en la partida de antes No hay tanta diferencia En la top lane Es verdad No se está quedando Papitero tan por detrás Pero precisamente Por eso digo que Final Workoy En general Está un pelín mejor Posicionado Que el mapa anterior Porque ahora No dependes De que tu doble No esté ganando No está toda Tu ventaja de oro En una solo línea No, no está toda La ventaja En el Jax solo Que eso es una cosa Que antes con la Gwen Pues en una TeamFed Que podía carrilear Porque Gwen Con la build Que se ha hecho Simiba Que por eso hemos dicho Que era tan inteligente Hacérsela Podía hacerlo Porque es una buena Enfocada a eso Pero el Jax Si lo lleva a Wind Sí Pero en general No es un personaje Que en TeamFed Puede hacer el 1 contra 5 Al menos llegar tarde Y que el resto Le hagan espacio Para barrer Eso se le da bien Al bueno de Jax Que viene Renovado A este parche Bebé La verdad es que mola Ver al Jax nuevo Han hecho un buen Reward visual Ahí los de Riot Games Y el heraldo Parece que va a ser También para El equipo murciano Un canto Es que va full Con este heraldo De Takis Y es el segundo Objetivo neutral Ya para ellos Esta vez que no Se le ha roto la partida En el heraldo Al menos eso Que se van a llevar Pero tampoco Habían podido romper Antes el marcador De oro Y es que incluso Yopa se está permitiendo Hacerle proxy farming A la bolding rival Se va a llevar una plaquita Encima a la Sivir En el carril inferior Veremos que hacen Con este heraldo Porque es necesario Que puedan sacar ventaja Está Papitero Haciendo lo mismo Que estaba haciendo Yopa proxy farming Pero en el carril superior Obviamente Nos han encontrado Y es otra placa más Que probablemente Se lleve Finetwork Hoy En este carril inferior Y es que La ventaja de oro Que tenía Rafita O la ventaja de minions Ahora ya no se ve Llega el murado de tejedor A quieren encerrarlos El que está encerrado Es el que tira de raíces Pero me parece a mí Que está totalmente muerto La kill Que se le acaba llevando vaca Esto va a ser bueno Para Finetwork Hoy Que se lleve una kill Se lleve una placa Y se pueden llevar alguna más Porque quieren buscar el life Tienen pocos minions Pero lo están buscando Rafita tira de ulti Acaba tirando también De fantasmal Para escapar de la zona Perfecto La de Karrie Monciano Para escapar Del posible day De Finetwork Hoy Pero la kill Se la han llevado igual Pues sí La kill que cae Igualmente Del lado de Finetwork Hoy Y aquí trataba Ucam De cortar algún back Al final A Stend Se lo ha cortado Aunque Realmente ha sido El propio Stend El que se ha ido Por su propio pie No ha sido la E de Nautilus La que le ha cortado el back No, no, no ha sido No ha sido La E de Nautilus Se ha ido El que ha querido El super francés Y esto son malas noticias Para Ucam Porque La Sivir Se supone Champi Además no es que vaya Con la build de letalidad Que van con el air Y que a lo mejor Puede tener más presencia En early La Sivir se supone Que tiene que escalar Va 20 minions Casi por delante 0-0-1 Se lleva dos placas O sea Joppa está Tranquilísimo Sí, Joppa está muy cómodo La verdad En la partida Lo mismo para Vaca Yo creo La han visitado En un par de ocasiones Y no la han podido Castigar demasiado Arriba Simivac Por detrás en farmeo Pero dominando Más o menos El matchup Y en general Buenos minutos Para Finedu Workoy Que está ligeramente Por delante En el marcador de oro Es verdad Que ha fedido Los dos objetivos neutrales Que han habido Hasta el momento En la partida Como el dragón Y el heraldo Pero Ucam De momentos Que no tiene Tampoco una opción Clara De gastar ese heraldo No han tenido El support del jungle Mejor dicho De Ucam Es un dos por uno En total Pero cuidado con Simivac Que está colado Que está colado Podría intentar seguir Finedu Workoy la jugada Porque creo que Ucam Va a querer pelear De momento Si llega el gancho Por parte de Infoneral Totalmente baiteado El support de Ucam Yopa que aguanta Se gira y pega Llega el TP también Pero el shutdown Y encima para Koldo Que puede firmar una doble La kill se la queda a Yopa 2 por 0 De momento aquí Para Finedu Workoy Con Simivac Queriendo saltar sobre Hatrix Que había llegado a la jugada Con el teleport Al final El flanqueo de Simivac No ha sido para tanto Porque no se ha llevado Ni asistencia Pero es la idea Lo que ha permitido Que aquí Finedu Workoy Prolongue la jugada Una jugada que iniciaba Con Vaca Cafado Aquí Sheoner Gasta el flash Lleva un retorcido Para agafarle Pero como el flashea Que quede muy desplazado De la pelea Y aunque caiga Vaca Y de momento la jugada Sea aquí Un 2 por 1 Para Ucam El TP de Simivac Que no ha visto Ucam Talkiers Es lo que ha hecho Que aquí Estuvieran totalmente Enferrados Los dos jugadores de Ucam Y que aunque termine Tepeando Hatrix No haya podido Salvarle Es que no tiene Ni que hacer nada A Simivac No, no Se ha llevado ni asistencia Las kills Se las ha llevado Tranquilamente La bolding De Finedu Workoy Que consigue arreglar Esa pequeña aliada En el río inferior El dragón Que está sobre la grieta Es dragón de montaña Veremos de que sea el alma Pero cuidado aquí Con Infonera Que está recibiendo una paliza Se hace de oro Mientras hace el Spiderman Aparece el heraldo En el carril central Invocado por parte de Sioner Tiene que defenderlo Finedu Workoy La torre no debería caer Pero se va a quedar Muy tocada No es la primera torre De toda la partida Pero casi No pero casi La verdad bebé O sea que Llegará Llegará esa primera torre Pero antes hay que pasar Por el dragón No el primero Sino el segundo De la partida El primero Se lo ha quedado ya El conjunto de Ucam Tokiers Cuando sigue Pero empieza a preocupar mucho Yo creo La situación de Joppa En el carril inferior 2-0-2 Verdugo de Krak Exterminado Y casi 20 minions Por delante de Rafita Va muy bien Va muy bien la Sivir Se hará la build De crítico normal Con el Navori Sí Pero es que es lo que decimos En el re-rigame Debería ir perdiendo Y va muy por delante 2-0-2 20 minions Como tú decías Por delante Y encima ahora Esto que permite a Koi Poder intentar hacerse Este primer dragón De la partida Para ellos el segundo Llega a las raíces Por parte de Xeoner Las tanquea Estén sus compañeros Por detrás Quieren darle la vuelta Porque llegan a la caza ¡Han dereciado a Maokai! Y vamos a ver Porque mientras tanto Estamos intentando llegar Desde el lateral Rafita Le ha reventado La cabeza a Vaca No puede hacer nada Ucam Dragón y kill Que se lleva Finetwork hoy Que está muy serio Y nuestros amigos De Santa Lucía Que nos vuelven a traer Un alma de océano Es lo que tenían preparado Para esta serie ¿No? Alma de océano En el primer mapa Alma de océano En el segundo Pero es verdad que ahora No hay ningún equipo Con dos dragones Como si tenía Ucam Tokiers En el mapa anterior ¡Abre brecha! Finetwork hoy Con esta jugada Ya son mil de oro Y la verdad es que La agafada sobre Xeoner Ha sido preciosa Muy fácil además O sea En League of Legends A veces Es una cosa bonita La han castigado Ha tirado la R Se la tanquea R de Alistar Para quitarse el CC Y ya da igual Acabas muriendo De forma muy fácil Por parte de Koi Con Vito de Cold Y fíjate como Rafita Intentaba venir a ayudar Y se ha tenido que ir Por patas Porque Vaca le ha dicho No, no Mi amigo Por aquí no Es que No sé por qué He ido a pelear En eso Ucam La verdad O sea Entiendo que te confías Un poco en la última Okai Sabes que no estás Tan por detrás en oro Pero ahí Estén Lo ha tenido muy fácil Para agafar a Xeoner Que no lo está pasando Nada bien esta partida Con el Maokai Mira que el pick está fuerte Pero ha estado más cómodo Con el Graves Un corte totalmente distinto En el mapa anterior Y FNW Que poco a poco Va abriendo brecha En el marcador de oro Con sus carries Muy bien posicionados Cuando busca el heraldo Ucam Tokir Y esto FNW Lo debería de poder pelear Aunque van tarde Van ligeramente tarde Pero van a buscar la falla Va a llegar el muro de la tejedora Dejabu En este sitio Ha estado antes Vamos a ver Porque lo quieren pelear Mil de vida Que tiene el objetivo Aparece si me va a querer Meter el contraataque Cargan las profundidades Por parte de Nautilus Se lo va a acabar llevando Ucam Pero veremos a qué costo Llega el gancho de Infoneral Pero ese gancho Era una sentencia de muerte Más que un gancho Aparece el cocodilu Uno por uno Ha muerto si me va Tiene que intentar Quitear el Jopa Al que le están partiendo la cabeza Mientras tanto Acaba muriendo también Xioner Es un 2x1 En favor de FNW El heraldo Se lo ha llevado Ucam 2x1 En favor de FNW Heraldo Para los murcianos Y te diría Champi Que a este minuto de la partida Ya Las kills son un poco más importantes Sí Ni tan mal realmente para Ucam Porque por lo menos No es un liadón tremendo En una situación En la que FNW Podía pelear Pero muy bien Para FNW No ha muerto Jopa Estaba siendo amenazado Por Papitero Pero con el destello Ha conseguido salvar su vida Han aportado un montón De DPS en la pelea Tanto él como Coldo Y en general Ha sido una fight Donde ya estamos viendo Las virtudes de la composición De FNW Y lo complicado que es para Ucam Llegar hasta los carries Muy difícil Muy muy difícil Y eso que Tampoco es que vayan faltos De engage No es el más directo del mundo El del Maokai Pero tienen engage No es suficiente Y eso que Papitero ha encontrado Un buen flanco Porque a SimbiBak Lo ha acabado matando él Se acababa sentenciando El solo El propio Infoneral Y era al final Un 2 por 1 Porque han dejado Totalmente cazado a Xeoner El Heraldo se lo llevaban Que ir para el cocodrilo Importante Porque a este minuto Todavía puede ser protagonista Es minuto 16 Pero Las teamfights Los objetivos El mapa Da toda la sensación Que tiene el control FNW Así es Así es Parece que estamos más cerca De que FNW avance A las semifinales Que de que Ucam Empate en la eliminatoria Pero todavía queda Mucho encuentro por delante Es todavía minuto 16 De partida Como tú bien decir Y solo ha caído Una torreta En el encuentro Es para Ucam Tokio Y es lo que les mantiene Pues no tan descolgados En el marcador de oro El haberse llevado Ese bono De la primera torre El haber conseguido El oro del Heraldo Reclamado Y en el inventario De Sioner Que veremos Donde planta Donde lo quiere plantar Sioner Donde lo plantarías tú Sianpi 14 Sianpi Acabe alargando Es imposible Poder tirar Esa torreta Si no Pero como dices tú Pues ya la has tirado Pues ya Donde te diga el corazón Ahí ya es donde te lleve El Heraldo Pregúntale Nunca le preguntamos El Heraldo Donde que se ha tirado Champi Muy bien posicionados Querer pelear Aquel equipo De fin de work Hoy Saben que Ucam Se lo ha jugado Mucho Con este Heraldo De la retationer Se ve obligado A quemar El destello Sten Que quiere flanquear De momento Se encuentra Con un par De pinpollos Que le imposibilitan El paso A Stimibak Lo han echado También los soldados De Shurima De Afir Y es que quería flanquear Tanto el top Como el support De Finnework Hoy Y no han podido Dar la vuelta Cuidado Rafita Podría ser cafado Ahora Coldo lo busca Con las piedras No impacta Ni una sola Sobre su excompañero Pero ojo con la trampa Que es lo importante Los adoquines Al revés Para baitear Y la trampa Fuerza el destello De Rafita La torre La va a castigar Yopa Abajo Hace lo propio Papitero Que podría reclamar La tercera Paró Cantokiers Y el dragón Bebé Lleva un rato Si Están ignorando El dragón Parece que el arma De Oceano No le interesa A ninguno De los dos equipos Y es que vemos El oro De Imagi En donde Es verdad Que Hatex Va muy por delante Pero en el resto De líneas Pues va más o menos Empatado En la toble En un poquito Venteja Papitero Pero mil de oro En la jungla Entre la Saya Y el Maokai Y es que hay mucha Diferencia de minions Ahora cuando decíamos Que estaban ignorando El dragón Es cuando lo va a tirar Finnework Y es que la diferencia Total en el oro Está en 600 Muy poca diferencia En oro Pero ya hemos visto Que sí que hay diferencias Individuales Donde Hatex Es el más fedeado Dukam Tokiers Claramente Tiene dos objetos Acabados Mientras que Tristana Todavía está Buscándolos Y lo mismo Para Jopa Que tiene también Los dos objetos Terminados Yo creo que son Cada uno La principal herramienta De sus respectivos equipos Son la gran herramienta Que tienen Hatex Hatex Que con el Azir Se lo suelen banear Por algo Si Se le da muy bien Y está dando Esa vibe De que puede Carrilear él O sea Va a 0-0-3 224 minions al 20 O sea Más minions Entre comillas Que minutos han pasado Cuidado con el Azir No hemos hablado mucho de él Pero el emperador No es emperador por nada No yo estoy de acuerdo Creo que es la win condition Clara Del equipo de Okan Tokir Por eso me llamaba la atención Me llamaba la atención Que Uy Pausa Claro pausa Porque a lo mejor Tiene agua de sensibilidad En el ratón Porque llevan dos Llevan dos Llevan dos De decir ¿Qué te está pasando? O sea La de enmedia Seó rara Ahora tira otras Cuando quiere hacerse la rana Que le van a los lobos O sea ¿Qué está pasando? Aquí en esta fight Shutdown tremendo Y es también el carry De Finework Hoy La partida está en un punto BB En el que en mi opinión Es Jopa contra Hatrix El tema es que Finework Hoy Tiene a Jopa Acompañado por otras amenazas Como la tarilla de Koldo Claro Ese es el tema Y por la tristana De De vaca Que sigue siendo una de carry Que está cerca de los dos ítems Y sobre todo un Jax Que contra Zir Que contra Kaisa Que contra Renekton Funciona muy bien Mucho autoataque Que puede evitar El bueno de Jax Así que cuidado de ahí Porque es verdad Que Simibak No está en el punto Que estaba con la Gwen En la partida anterior Es más Va por detrás En el marcador De minions y de oro Pero Sigue siendo un Jax Que con dos o tres ítems Te la puede liar Está echándose para atrás El top laner polaco Ya está El varón Nashor Limpiando la visión Que se encuentra Ucam Y veremos Si Koi se traga Este pequeño bait Que le están mandando Este control Que está buscando Ucam O si van a querer jugarlo Mucho más lento Veremos Si pueden Afelear la partida Tanto como les gustaría Porque el Nashor Ya ha aparecido Ya no hay opciones De pelear heraldo Pero es que el Nashor ¿Lo ha empezado Ucam? Ha empezado el Nashor Yo te lo he dicho No sé si es un bait o no Pero lo han empezado Los chicos de Ucam Está bajándolo rápido El Azir Hace mucho daño Koi no se lo imagina Va a aparecer Simi Que va a colocar un guardián Se va a lanzar Y va a decir ¿Pero ustedes qué están haciendo? Le flashean la boca Y dice ¡Hala! Así se acaba el Nashor Muy fácil Y ni se resetea Esto es una liada Se ha muerto el jungla Y tiene mucho daño Koi Tira el Dominus por Vitero Buscando el flanco Aparece en Funeral Pega Hatrix El varón Nashor Se la lleva Koldo ¡Qué liada de Ucam! ¡Qué liada de Ucam! Querían ser los más listos De la clase Y van a acabar repitiendo Por querer tener prisa Por quererte rushear Ese Nashor Con el Azir Al final Lo han pagado caro Los chicos de Ucam Tokio Y ahora sí La partida Se rompe un poco más Son mil y pico De ventaja Ya para Finet Workoi Y tienen por supuesto El Nashor en su haber Para ampliar la diferencia Cerca del tercer objeto También Yopa Y la verdad es que ha sido Muy raro este intento De Nashor De Ucam Tokio Ahora con las torretas Conforme vayan cayendo La brecha en el marcador de oro Y por ende El powerplay de Nashor Va a ir aumentando Cada vez más Y yo no sé si Ucam Tiene herramientas Para frenar esta hemorragia Que se les viene Yo tampoco Yo tampoco sé Si las tienen Estoy Estoy dudoso Cuidado Con lo que buscaba Estén Ha flasheado Lo ha hecho el Nautilus Saca el pulgar Como diciendo Bueno Tampoco se dan mal Al final lo que quieren Es tirar la torreta Y esa presión Que la van a tener Cuidado con Rafita Llegando desde el lateral Le van a ver Quieren buscarlo Llega a las raíces Tiene que tirar la ultimate Estén porque estaba en un problema Le va a dar la vuelta Llega el gancho Aparece Simivac Tiene el contraataque Es bueno El combo por parte de Colt Están reventando Están reventando Si no el que se muere También lo hace Simivac Papitra muy tocado Yopa que le quiere perseguir Mientras tanto Hatrix Se pega Y pega el emperador Pero es que el emperador El emperador que le va a dar la vuelta No Si que va a acabar Como la vida de Yopa Se lleva el saltaón Pero va a acabar sobreviviendo Puede darle la vuelta Va a acabar muriendo Sigue pegando vaca Tiene dos aves de Carris Koi Y es que Esa es la ventaja que tienen Mueren 3x3 En la fight El varón Nashor Que no es el que más dinero Le vaya a dar a Koi Pero Champi Sigue sacando pequeñas ventajas En las peleas Le sale relativamente rentable A Ukam El hecho de haber denegado Buffos de Nashor Y de que el tiempo del mismo En esta pelea Además han reclamado Shutdowns en las fights O sea que el hecho de que sea Un 3x3 Es muy bueno para ellos Aquí estén Recordemos que venía de gastar El destello de manera un tanto extraña Así que aquí Lo va a echar claramente en falta Eso sí El combo de Coldo es tremendo Y los mete dentro del contraataque De un Jax Que había sido zoneado Y Hatrix se encara con Yopo O mejor dicho Yopa se encara con Hatrix Pero como Hatrix lleva Corona de la Reina quebrada Al principio No le hacía prácticamente daño A la Sivir Y de ahí que el duelo Lo acabe ganando El Mildener de Ukam Está la cosa Tensa Esta partida está bastante más tensa Que la anterior Incluso Sí y más caótica Un poco menos ordenada Igual es por eso Sí es verdad La corona que Suele ser muy criticada Y en esta partida Seguramente habría gente Que la critique Porque contra Sivir Contra Talilla Contra Tristana No es quizás La mejor opción del mundo Pero ha salvado a Hatrix Ya ha sido rentable Le ha dado ese duelo Uno contra uno Porque los Diría que tres Primeros ataques de Sivir Se han encontrado Con la corona Ítem Muy polémico Siempre La corona Sí en general Es objetos defensivos No gustan muchas veces En los carries Como si vas daño Te tienes que hacer daño Pero A veces Tiene mucho que ver Con sensaciones Y el mantenerte con vida En una fight Te puede hacer pegar más Quiero decir Si Chovy con la Ari Puede hacerse todo Y termos defensivos Y no pasa nada Champi ¿Quiénes somos nosotros Para llevarle la contraria? Claro Lo hará por algo ¿No? Hombre ese seguro Algo sabrá Lo he dicho siempre Chovy tiene vinte De tener todo calculado Champi O sea no me creo Que este tío no lo tenga Puede ser Uno de los mejores Milners del mundo Sin duda ¿No? Juega si no me equivoco El viernes Eh sí Ese Bilibili contra Genji Y es que el mundial Aunque los equipos europeos Estén eliminados No ha terminado todavía Mañana volvemos A partir de las nueve De la mañana Con el NRG contra Wave Pero antes Había que hacer la paradita Obligatoria en la Iberian Cup Ayer tuvimos series De cuartos de final Y hoy estamos teniéndolas De nuevo con este Finework hoy contra Ucam Y luego vendrá El Rebels contra Giants Gaming Y ojo que no venga Por la vía rápida Porque Finework hoy Ha ganado el primer mapa Del mejor de tres Si ganan el siguiente La serie Que se acabaría Avanzarían a semifinales Y nos iríamos Al Rebels contra Giants Ojo la cazada Es buena sobre Hatrix Va a perder la corona Aquí El midlaner de Ucam Torquiers No hay Nashor No hay dragón No hay nada Por lo que pelear Mira que ha intentado Buscar la trifulca El equipo de Finework hoy Pero no ha llegado Y BB Viendo lo que han hecho Con el Nashor Creo que esta es otra partida Que se va a ir al minuto 30 Decía mi abuela Dos no pelean Si uno no quiere Y Ucam lo está demostrando O sea Finework hoy Lo busca Lo busca Lo busca Y uno no lo encuentra Es que no se pueden pelear Si Ucam No quiere Que haya una pelea Están intentando Que la caixa Llega a los tres ítems Están intentando Que la CIR Llega un poquito más fuerte Incluso porque ya tiene tres En sus propias manos Hatrix Están en las manos De Hatrix carrelear O sea Esta es partida Para que O sea Tiene que tirar Hatrix De este carro Totalmente Tiene que carrelear Helmilllaner De Ucam Tokers Y yo creo que lo sabe El propio Finework hoy ¿No? Y de ahí que Coldo también Le haya tradeado Con ese combo Para quitarle la corona Y para decirle Cuidado por donde te metes En la jungla Ay 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 Pupitero Que estaba intentando Hacerse la rana Y casi Le acaba Metiendo un susto Coldo Y eso que ya Halloween fía ayer Champi Pero Koi que está jugando a asustar En la jungla rival A tener el control Y a ver si alguien Acaba despistado La torreta de tier 2 Del carril inferior Que la van a tirar De manera fácil Está haciendo lo propio Hatrix en el carril de arriba Intentando pusear en contra Pero esto que puede salir Bien a Koi Porque tienen Un push muy rápido Entre la Sivir Entre la tarilla Y el propio Jack Se va a golpear la torreta La torre de inhibidor Que la van a empezar a castigar Llega el gancho Por parte de Infoner Al que puede meterse En un problema El TP Que es un mojón Por parte de Hatrix Que he liado Ahora por parte de Midlaner Va a acabar muriendo Papitero Se flasea También Seoner Le meten el stun Pero no muere Se van a llevar El inhibidor Pero el TP de Hatrix Ha sido rarísimo Se ha ido Tiene que vaquear ahora Y Finework Que podría plantearse Incluso el intentar ferrar Porque han acabado Con la vida de Papitero Y Hatrix todavía No estaba en la jugada Han buscado a Menafar Con la torre de Nexo Con la infección De un canto Quizá la desesperada Que se podría tornar En su contra Yopa está pegando liberado Yopa que ha perdido algo de vida Eso sí Rafito tiene que retroceder Entra Hatrix Falaja imperial Los quieren barrera todos Solo sobrevive Stend Y es que no estaba Siquiera Vaca En la jugada Stend que trata de escapar Pero instinto asesino De Rafita Y se lleva la kill El TP de Hatrix Había sido malo Pero había vuelto a la pelea Y la ha barrido Con esa falanja imperial Ahora Vaca quiere tradear Buscando la vida de Rafita Acaba con él Quiere saltar de nuevo Pero le cortan el salto Ha burceado por completo A la caixa Ojo con Sheoner Que podría no aguantar Tampoco el daño de Tristana Que pega una burrada Salta Se incorpora Hatrix Y aunque acabe Con el mago Cae Tristana Es una doble Para Vaca Pero muere también Shutdown Que se queda Hatrix Y Ace Para Ukan Tokiers Que defiende su base Se mantiene vivo en la partida Y le dice a Fines Work Hoy Queréis acabar Pero no va a ser ahora Xambi Le están viendo recuerdos de Vietnam A Fines Work Hoy Recordemos aquella partida Contra Movistar Riders El Wiccan End Que salió el que fue yo Para el que lo dijo Y el Wiccan End Que acabó significando Perder la partida Y la serie Quedarse fuera de la final De Superliga Un poco los mismos Han tirado el inhibidor Aquí vete Te dice aquí la lógica Vete Porque va a aparecer el Azir Le has cortado el TP Porque has tirado la torre Pero vete Pero no han querido hacerlo Y han sido cazados Y aquí el Emperador Que se pone las pilas Muy buena ulti En Funeral He de decir Y a partir de aquí Es que la escapada Era casi imposible La Falange Imperial es tremenda Golpea sobre 3 Y a Xendo Le da de Milagro Y es una jugada En la que recordemos No estaba Vaca Que luego la ha liado Y se ha llevado una doble Ojo en el directo No se podía endear Pero sí que se van a poder Hacer el Barón Nashor Con paciencia Final Workoy Que se lleva otra vez Al gusano morado De la grieta Y con ese Barón Nashor Veremos si pueden acabar La partida Creo que se va a quedar En susto Lo del carnel inferior Creo que se va a quedar En susto El equipo de Final Workoy Que con este Barón Nashor Presiona por la calle superior Y lo tiene todo de cara Para intentar Ferrar la eliminatoria Y avanzar A las semifinales De esta Iberian Cup Quedan 20 segundos Para que salga el dragón Que sería el Madoceno Para Final Workoy Pero es que creo Que no le safe Ni falta Bebé Porque tienen la base De Ukan Tokers Abierta por abajo Y buscan también Abrir por arriba Incluso meterse Y buscar la pelea Ukan Tokers Que no le ha ido del todo mal En la última fight Donde Hatrix Metió una Falange Imperial Sobre 3 Y está en 3 objetos y medio El Mildainer de Ukan Tokers Que tendría que hacer un milagro Si quiere convaquear esto Llega la oleada Llega Final Workoy También el muro de la tejedora Xeoner con las enredaderas Intentando que no Tire esa torreta Final Workoy Y TP también de papitero Lo tanquea Todo Stead Aguanta un montón La vaca Que se cura con la virtud radiante Los adoquines de Cold Han impedido que Hatrix Pueda entrar con el Shunima Shuffle Pero la oleada La ha limpiado Ukan Tokers Eso sí Simiba Que está tirando la torre de medio Y hay Super Minions también Y es que no le pueden pegar Va a tirarse con todos los carries De Ukan Que acaba con la vida de Simiba Se van a llevar la torre de nivel En el carry Y sufrir a los chicos de Koi Vamos a decir como quieren pelear Porque Infonera Va a perder la mitad de la vida Intenta llegar Sin hablar desde el lateral No tienen las raíces todavía Por lo cual para pelear Es complicado Hatrix aparece desde el lateral Intenta buscar al falange Pero la falla Vaka que se lanza Va a acabar muriendo la Sivir Cuidado con Jopaka muerta Pero Vaka golpea mucho También van a acabar Con la vida de Talilla Puede ser riada de nuevo Vaka flasea Vaka que mata Vaka remata Una partida para Finetwork Hoy Salvados por Vaka Si podían Pero no era en el momento anterior Y esto bebé Que puede ser Toda una declaración de intenciones También por parte del Ahora midlaner de Finetwork Hoy Recordemos que hace poco Salía el rumor De que podría ser El nuevo midlaner De Ukan Tokiers Y acaba de ganar Prácticamente solo La última pelea En la que además Hatrix lanzaba La falange imperial al aire Era el salvador De Ukan Tokiers Era el que tenía que aguantar La partida Pero no ha sido suficiente Victoria 5 estrellas Para Finetwork Hoy Bebé Que están en semifinales Semis otra vez Y esperan rival Entre Giants y Rebels Que van a ser los que jueguen A continuación Vosotros podéis elegir Al MVP del partido En nuestro X Ya nos llama Twitter Arroba LVPSLOL Y nosotros que vamos a A una pequeña pausa Y ahora volvemos a repasar Lo que ha ocurrido en esta serie Chao chao Hasta ahora Hasta ahora todavía no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!